Soy Irene Amiano del Laboratorio Sanidad Ambiental Urbana. En nuestro laboratorio realizamos ensayos de eficacia de productos insecticidas y repelentes frente a insectos, sobre todo hematófagos, como son los mosquitos, los piojos, las chinches de las camas... Los ensayos que realizamos son para registro de los productos y los hacemos según la BPR, el reglamento de los productos biocidas, pero también diseñamos y desarrollamos estudios según bibliografía científica u otras normas aplicables. Nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales, son empresas fabricantes de biocidas y también farmacéuticas que necesitan evaluar la eficacia de sus productos. Además de realizar los ensayos para registro de los productos, ayudamos a nuestros clientes durante todo el proceso de desarrollo y mejora de sus productos, adaptándonos, tanto en tiempo como en coste, a sus necesidades. ¿Por qué Tecnalia? Porque somos un centro tecnológico y científico con un amplio background del conocimiento técnico aplicado al desarrollo empresarial. Además de disponer de todo el equipamiento necesario, contamos con criaderos propios de insectos y con cámaras especialmente diseñadas para realizar los ensayos de eficacia. Atendemos a cada cliente con la máxima dedicación, ofreciéndoles la efectividad que necesitan en el menor tiempo posible y al menor coste posible.